Tu niebla me abriga, San Victorino me fascina En tu saquillo yo brillo, en un saquen me siento bien Aquí no caen las hojas, aquí escribimos estrofas Monserraté me eleva, tu fe cuando puedas Bogotá, Bogotá, qué heración Qué linda es Bogotá Vien si tu peux, vives a Bogotá Y cuando puedas, todo ta Bogotá Y solo faltas tú Es la ciudad donde nací y te esperamos aquí